Sigue, sigue a través de todas las redes Inugil Ya está, uff Tendríamos que hacer que ella sea la conductora del programa Y vemos qué pasa Claro, claro, claro Que no maneje la parte técnica, pues perdimos Pero que ella sea la conductora, ahí la rompe toda Bueno Exacto, exactamente Ya saben, si quieren mandarnos un audio es al 633-916-639 Muchas gracias por las cosas que escribieron a ese Whatsapp Insistimos Pero no lo podemos reproducir en el programa Mádenos unos audios Perdidos en Barcelona en Instagram Síganos si les interesa Si tienen Facebook también nos pueden seguir en Facebook Y ya que estás ahí, que sé que te acabas de enganchar Dale me gusta al video Suscribite y hazle like una campanita Al canal, no te cuesta nada Bueno, ya estamos los tres Alone Ya estamos Vamos con el último bloque del programa Y es el que lo lleva adelante Es el señor Que está en el sauna Ok, sonido Ahora todo Que está en el sauna En el sauna Pará, me voy a poner más así Así parezco más en el sauna Más en el sauna Así como Con una toallita ahí colgada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el hombre en el sauna Qué lindo Échale agua Échale agua A la roca Hace un calorcito acá Lo que pasa es que hay un poco de mosquito Hay un poco de mosquito No trajimos repelente Con razón vas a entrar y salir No se va a dar un repelente Pero ustedes también No, no Chicos Claro Hay un mosquito acá Que me tiene de hijo Hablamos el programa pasado Ahora cuando te vayas a dormir Lo vas a tener ahí Ese El ruido Ese Cerrá toda la ventana Bueno, Pablito Arranquemos Bueno, vamos a arrancar Perdimos el precio Arranquemos que 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 perdimos todo Lo que me tenés que decir Es si vas a arrancar por el 1 o por el 7 Igual El que dice uno va primero Bien Está bien Porque yo no veo nada O sea No, no El que dice uno va primero Y lo voy a poner en pantalla chica Y en pantalla grande Y voy a poner todo tranquilo Vos tranquilo Bueno, vamos a divertirnos A ver si con las cosas que traje hoy Pero explicanos Explicanos primero de qué trata Y juguemos Bueno, perdimos el precio Fue una sección que arrancamos hace mucho tiempo Cosas que se venden en internet Que pueden ser útiles o no O no Y la gente los tiene que ayudar A saber cuánto cuesta eso Muy bien Preferentemente en España En euros Hablamos en euros En euros Preferentemente en euros Porque si empezamos con las importaciones Los impuestos y todo Vamos a estar un poco complicados Ahí nos matan Pero bueno, preferentemente en España o en euros Ahí nos matan, exacto Así que bueno Ahí nos matan Así que bueno Vamos a arrancar con el primero Ahí lo tenés El número 1 dijimos, ¿no? Sí, sí El número 1 Lo voy a poner en pantalla gigante Mientras hablas lo que es Y ya lo pongo en chiquitín Ya está en pantalla, amigo Esto es un paraguas Con forma de escopeta De rifle Pero Llueve Te levantás enojado Y vos querés salir A la calle Con una escopeta colgando Por si llueve Esto es real ¿Cómo te ves? Pero esto te agarra la Esto va con la policía Y te dice ¿Qué tienen ahí? Para la lluvia oficial Así es Exactamente Pero no dispara nada O sea, el público puso precio ya No dispara nada eso No, no, no dispara nada Y se abre, es un paraguas Déjame hablarlo un segundo Lo que pasa es que tiene forma de rifle Tiene el mango y todo Déjame hablar un segundo con Román Romín Estás en pantalla, ojo Sí ¿Vos sabés que te sale un paraguas? ¿Común? Y dependiendo obviamente de la calidad Esto tiene un trabajo arriba Impresionante Porque la verdad que Míralo Es un trabajo de artista Digamos Sí, tiene Yo creo A ver Yo creo que hay que ver Si lo compramos En la tienda esta Reconocida Europea Que comúnmente compras las cosas Te llegan al otro día ¿La de la A? ¿La de la A? ¿La de la A? La de la A Que es muy reconocida Hay muchas con A, ¿eh? Hay muchas con A Bueno, la de la sonrisa Amazon ¿Qué mierda? Dale No, pero dijo Se pusieron todos de acuerdo No, pero dijo Precio Dijo precio europeo Yo me quedo con unos 15 euritos ¿Vos, Romy? 15 Yo voy por un poco más abajo 12 Qué puto sos, ¿eh? Porque te quedaste ahí nomás Yo no veo si la gente votó o no Pero tengo que decir el precio Sí, acá Tiraron 17,50 50 Muy certero, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? No, no, porque los 50 le pegó Los 50 lo pegó O sea, no es un número Los 50 le pegó Y yo dije 15,50 ¿Cuánto sale? Claro No, no, dijiste Ah, 15,50 Pero ¿Cuánto sale el paraguas disparado? Este paraguas vale 30,50 ¿30? 30 euros 30 euros Pero está hecho de acero Un poco caro, ¿eh? Un poco Hoy es un antiguo rifle convertido en paraguas Pero debe servir, ¿sabés qué? Debe servir también para... Para... Uy Para cagar a paraguas a alguien He roto todo Debe servir también para... Ah, yo entendi lo que pasó Mirá, dame un segundo Le arreglo a un vivo Mirá Arreglo a un vivo A ver Mirá que yo lo estoy viendo Sí, mirá, mirá Ay, no Yo no veo nada Te voy haciendo más cagar Te voy haciendo más cagar Soy un hit Soy un hit No me digo que se acomodan de nuevo los cuadradiles Ahí está Me la tiró en sauna Pero me dijeron que no Che, se nos movieron todas las cámaras Uy, desaparecí No Ahora sí se cagá Ahí está Ahí está Bueno, 30 Vamos con el siguiente No voy a tocar más nada Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente No toqué más nada El siguiente es un número 2 El número 2 Una decoración para la casa En especial para el baño Opa A ver ¿Qué ven ustedes? A ver, a ver, a ver Esto yo no lo habíamos traído una vez ¿No lo habíamos traído una vez a esto? A ver No A mí me encantaría Limpiarme el culo con eso Perdón que lo diga así tan fuertemente Así tal Pero es que sirve para eso Es un embellecedor igualmente Es un embellecedor con forma de cámara polaroid ¿No es para papel higiénico eso? Sí, pero con forma El papel higiénico va adentro Sí, pero ¿por qué embellecedor? Bueno, porque la parte de fuera Ah, se le llama el embellecedor Ah, la cobertura Ah, la parte de fuera De donde ponés el papel higiénico ¿Vos te comprarías esto, Pablini? ¿Te lo comprarías esto? La verdad que no Pero me pareció gracioso ¿Vos, Romín? O curioso La verdad que es como que Es una suerte Sí, es como una suerte más de distracción que tenés, ¿no? A la hora de Para un bar vintage Un bar vintage va como piña De los tachos Claro Para un bar vintage, ¿no? 10 euros, Pablo, sale eso Esto A ver, esto ¿Cuánto, Romy? 10 eurito Pero con mucho 18 18 Acá hay un oyente que dice que sale 29 euros ¿Se lo habrá comprado? ¿Vos? Porque No Pero eso es la cámara Y si lo compraron Y si lo compraron Que nos cuente la experiencia Lo estafaron un poquito Lo estafaron un poquito Ah, es más barato que 29 euros Ya sabemos Es más barato ¿Cuánto sale, Pablini? Vale 12 euros esto Ah, ¿y cuánto dijiste vos, Román? 18 Yo dije 10 18 y vos 10 10, ey, estuve ahí Están cerca, ¿eh? Están cerca Estuve ahí Estuve ahí Salgo con el paraguas Te puse el siguiente que no sé lo que era Lo voy a poner en pantalla grande Y vos lo vas a explicar Bueno, seguimos Seguimos en el cuarto del baño No nos vamos Bueno ¿Qué es? ¿Un pincel? Ah, ya sé Ya sé qué es Hay un espejo siempre Pero eso es un limpia parabrisa Es un limpia parabrisa Es un limpia parabrisa Ni un limpia parabrisa No El baño Pero para que es un limpia parabrisa especial Para el baño Puedo usar un limpia parabrisa común también ¿O no? Pero está Sí, claro Lo que pasa es que ahí ya te viene como el agarre Todo perfecto Como para ponerlo Y lo mueves vos Porque, ¿viste? Cuando se te llena de vapor el baño Y vos lo limpiás o algo Te quedan marcas Esto debe ayudar a que no te queden marcas Claro, exactamente Te queda todo perfecto Súper útil igual, ¿eh? Entonces te estás afeitando ahí Con el vapor Para que se abran los poros Todo Y vas como limpiando Ok, ok, ok O sea que Vemos que gastás un montón de agua vos Para afeitarte No, no Mirá que Román es ecológico, ¿eh? Una consulta Ya lo sabemos Ya lo sabemos Antes de decir el precio Quiero ver Si este objeto te incluye Viene incluido obviamente Con el espejo Porque tiene un sistema De agarre especial Hacia el espejo Buena pregunta, Román Excelente Entonces Si incluye el espejo Te voy a tirar un precio No, no, no No incluye el espejo Ah, ¿es sin espejo esto? Sin espejo No, no Solamente limpio para brisa ¿Pero el espejo no está incluido? Entonces si es un accesorio Entonces no lo quiero No lo quiero Es baratito este, Romy Este es baratito Acá el público dice 5 euros Si, yo voy a ir por 8 10 Bien Dije todos 10 hoy 12 con 95 Vamos, NASA Con 95 Con 90 13 Para no poner 13 Si, si le cambiará la cosita O la cosita ya dura un montón Con el raspador de Ah, como el autobús Si, no Claro, claro Se puede cambiar eso Se puede cambiar Y cuándo sale el repuesto ¿Querés saber cuánto vale el repuesto? Si, quiero saber Porque estoy a punto de comprarlo Si, si No 6,75 ¿El repuesto? La mitad La escobilla Voy a decir la escobilla La escobilla Claro La escobilla Bueno, vamos con el siguiente Palinky Vamos con el siguiente A ver Alguno iba a pegarme Y sacar al público a mí Pero bueno Ahí tenés el siguiente Esto no sé lo que es, men Seguimos cerca del baño Que se puede utilizar En varios lugares Pero Seguimos que esto es un objeto Que se puede usar en el baño ¿Lo estás viendo, Román? A ver, a ver Esto es ¿Querés saber lo que es? Sí, por favor Es muy curioso Sí, bastante Es un jabón De acero inoxidable ¿Jabón? Jabón de acero inoxidable ¿Por qué te reís? ¿Por qué es mentira? ¿O es jabón de verdad? No, porque es de verdad Pero ¿cómo funciona? Yo cuando te lo vi Te pareció raro Es lo más un poquito Que bienvenida esto ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? ¿Es un jabón De acero inoxidable? Bueno, el acero inoxidable No, para guardar No, no, no No, no es una jabonera El acero inoxidable Tiene varias funciones Sí Una de las funciones Del acero inoxidable Es eliminar Olores persistentes Ah Entonces Si vos tenés, por ejemplo La mano con olor No lo probé Pero supuestamente Con olores persistentes Por ejemplo Olor a ajo O olor, no sé A ver Lo que se les ocurra O a nicotina O a la gente que fuma A pescado A cigoya A cigoya Hay que frotarlo con agua fría Hay que frotarlo con agua fría Como dice el público Saca el olor a ajo O sea que lo pongo en agua fría Y chau Olor a a nicotina Sí Bueno, eso dicen Yo no lo probé Pero Eso dicen No lo ataco Pero es lo que dicen ¿Cuánto sale esto? Quiero uno de esto ¿Cuánto sale? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo podés comprar en Amazon Mirá, acá el público Está preguntando ¿Qué haces en un sauna? ¿Ves que no soy el único Que vi que estás en un sauna? Explicale Explicale Que justo te agarró Estamos acá Estamos acá en el sauna Hace calorcito Tenemos una toallita acá Porque me transpira la nuca ¿Cómo está? Hay un mosquito acá en el sauna Que lo tiene por liquidarse En primer momento Bien Entonces Esta se vende individualmente ¿Cuánto sale? Un jabón Es lo que tenemos que sacar Un jabón Sí Uno Diez euros ¿Vos Román? Un jabón Yo voy a tirar Quince Quince Acá el público Ah, arriesgaron Dos piezas Diez con no Dos piezas Bueno Dos piezas Diez con no 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 Un jabón vale Siete con veinte Nada más ¿Siete con veinte? Siete con veinte Che, ¿y tiene Caduca esto O sirve para siempre? Claro Y no Al acero inoxidable En principio No caduca Me lo vendiste Este lo compro Este lo compro Bueno, vamos con el siguiente Palinky Doce dicen ahí Por el público Me llevo medio tarde Siete con algo Tiraron Siete con algo ¿Siete con cuánto Pablo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? I Estamos ahí ¿Hacemos uno más? No, hacemos uno más Le hacemos el último Hacemos el último Y cerramos Último, dale Ah, para, no Me confundí Estoy confundido No sé cuál tengo que poner Para, ¿cuál querés poner? Porque te quedan dos Eligilo Eligilo ¿Cuál querés poner? Hay varios divertidos ¿Hay varios divertidos? ¿Cuál querés poner? Claro Bueno, poné El siguiente El que venía El cinco A ver si es este Sí, para que tengo que sacar esto Porque esto molesta Ahí está El cinco Ahí está ¿Qué hay? A ver si pusiste el mismo Es un tiburón Es un flotador, ¿no? Es un tiburón, muy bien Pero, ¿por qué el pibe está tan contento? Vamos, llegó Llegó el verano Te vas a la playa Te vas a la playa Pero es horrible Ese tiburón Pero es feo Es horrible Es deforme Es deforme Pero es un tiburón Inflable A radiocontrol ¿Cómo a radiocontrol? Ah, el pibe tiene un control Reboto en la mano El pibe tiene un control Y lo pone en el agua En la mano Lo pone en el agua Y lo pone en el agua Y lo pone en el agua Y lo pone en el agua Te querés divertido Entonces en la playa Y decís Vamos a comprar un tiburón No La pregunta es Pero el tiburón va Arriba del agua O solamente queda La aleta Va sumergido Va sumergido Y queda la aleta Que la aleta queda arriba Que la aleta es la antena Vos no le podés regalar esto a tu hijo Porque queda como un hijo de puta Va a ser El más rodeado de la playa ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Quiero uno Quiero uno Es como Como dice el público ahí Es como el de los bañeros más locos El de los bañeros más locos Pero además Este viene mejor No es solamente la aleta Sino que viene el dinosaurio El tiburón enterazo Sí Con razón era Otro perdido ¿Qué dicen Romy? ¿Qué dice el público? Tírame No, no Ya tiran precio A ver ¿Qué arriesgaron? 25 25 Y obviamente después Un chiste Que obviamente después Del horario de protección Lo diremos Entonces Lo llevaremos Pero Tiremos precio Lo leí Lo leí Romy ¿Cuánto? Yo no Yo no lo leí Y vas a tener que esperar Después el programa Vale Porque Mirá Te lo leo Hay un pitufo Un tiburón Y un No Después te lo cuento Después te lo cuento Muy bien 25 Tiraron 35 ahora 35 ¿Vos Romy cuánto decís? Sí Debo andar por ahí Yo voy por Yo voy por 20 ¿Y vos? Yo 40 Y acá hay tecnología Hay una tecnología Hay un control remoto Hay un 40 Para mí 40 Voto Mariel Dicen No, no Sí, sí Mariel le sigue enviando el link Hay gente dentro del Zoom, ¿no? Fijate que Sí, pará, pará Tenemos Tenemos a Rita todavía en Zoom No, pero Avís a la Rita, por favor No sé quién es Rita No sé quién es Rita Que se vaya en Zoom 40 Rita te clavó dos horas en el Zoom Voto a Mariel 40 Pablito ¿Cuánto sale? Esto vale 10 euros con 42 No, ¿por qué no dije 10? Un regalo Un regalo Un regalo Yo estaba esperando Que no salía 10 euros Sí, pero me trajiste un bicho A con todo remoto Me imagino que será grande ¿Cuánto mide? ¿Tenés cuánto mide? Claro Ay, no tengo las medidas Ay, te maté, ¿no? Pero ponga el tiburón y chale A radio control Lo voy a buscar después del programa Ahora no Porque si toco algo Estamos ¡Auch! Bueno, Pablito Espectacular Gracias, Pabliki ¿Nos despedimos bailando? Uy, no ¿Qué hago yo ahí? Ahí estamos Estamos los tres Vamos a despedirnos Vamos a terminar el programa este Que fue más raro que la mierda Raro pero divertido Sí, divertido siempre Los planetas no estuvieron alineados No, y Mercurio estuvo muy atorrante hoy No, retrógrado Ah, retrógrado Sí Mercurio No puede ir Porque ya está el programa Entonces no tiene que estar más en Zoom Ah, Raquel está en Zoom No, se llama Rita Rita Ah, Rita, Rita Rita Lo que pasa es que Mariel se llama Rita también Capaz que sea otro teléfono de ella Es raro, es raro Es raro Lo que hizo la astróloga hoy es muy raro Es muy raro Se ha ido del ordenador De haber dejado todo así como estaba Che, pará, pará, pará ¿Metemos a Rita? A ver, metela a ver quién es Metela, metela Aceptala, aceptala No Aceptala, aceptala Me muero, me muero Aceptala, a ver quién es A ver quién es Una perdida, una perdida más Avisame si entra, vamos a ver quién es A ver quién es Ahí está entrando Rita Está entrando, eh Vamos sacando la duda a ver quién es Rita ¿Hola? 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 ¿Rita? No, no es nadie Sacala, sacala Sacala, sacala No, no Sacala, no, no Sacala Sí, sí Sacala, sacala Bueno chicos Hemos tenido No problemas técnicos De parte nuestra Por suerte Hemos tenido unos Un lío Vamos a despedirnos Y así ustedes pueden descansar Y después ya mañana sigue Su vida Seguimos con el buceo Romy, sos vos, eh Bueno, obviamente para Como decimos siempre Para no repetir Este programa le mando un saludo También a un ex perdido Que fue esta semana De cumpleaños Exacto Tony Nuestro querido amigo Tony Fue cumpleaños Le mandamos obviamente De parte de perdidos Un abrazo enorme Y un feliz cumpleaños ¿Eh? Y Y obviamente Ahora voy a mandar también Un saludo Acá nuestro Amigo Hermano Fotógrafo Pensé Pensé que me ha señalado a mí Y si te así Pensé que me ha señalado a mí Que aparezca Martín Que se presente Que aparezca Que le dé la cara Que aparezca A ver No sé si va a aparecer ahí Dale, dale ¿Con quién está? ¿Con Pablo? Está ahí que nos bancó Que nos bancó acá Para hacer el programa Obviamente Ah, Pablo se fue Avisale que no terminó El programa todavía Pablo se fue Sí, avisale Acá estamos Ahí estamos Estamos juntos Claro, claro Bueno, aprovechen Aprovechen y despiense juntos Ya que están los dos ahí Ya está Uno, cabrón No, pero ¿Entramos? Metelo a Martín Esto es un chat de amigos Metelo a Martín Metelo a Martín Metelo a todos Metelo, metelo Metelo No Él sabe que está saliendo en vivo Se lo durmió Martín Pero les cocinó Por lo menos Mientras que ustedes Hacían el programa Sí, sí Cocinó la pizza Bueno, perfecto Bueno, chicos Hermoso, hermoso No sé, los despido Chau No sé Chau Bueno Gracias, gracias Pablito, no querés mandar un saludo a alguien Vos Vuelve a su cámara, ¿no? Vuelve al sauna Vuelve para ir al sauna Ahí vuelve, ahí vuelve Ah, no Ahí vuelve No volvió Ahí vuelve Sí, ahí Le están dando turno Acá estoy, acá estoy Sigue tanto personal Ahora No, olvídate ¿Quién aceptaron? No, 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 olvídate Bueno, Padrito Ya te podés Ya te podés pedir Bueno, le mando un beso Un saludo muy grande a mis papás Que están en Argentina seguramente mirándonos Sí, acabo de mandar un mensaje Mamá Antonia Justo recién mandó un mensaje ¿Ah, sí? Sí, sí Un beso grande para ellos Siempre nos ven Y siempre nos apoyan Perfecto Esta vez va dedicado a ellos Perfecto A ellos dos Chicos No, igual la semana que viene ¿Van a estar acá la semana que viene? Ah, no La semana que viene Ah, la semana que viene Después lo hablamos Hay cosas importantes para la semana que viene Me había olvidado Ya lo hablamos Ya lo hablamos ¿Podemos dar el permiso para que entre a saludar? Ahí está Germán Ahí está Ahí está Germán Ahí está, ahí está Ahí está Jack Sos vos, eh Ah, pero está sin sonido, eh A ver Está sin sonido, está sin sonido Está sin sonido, está sin sonido A ver, ahora No, no, no escuchamos a Jack No lo escuchamos a Jack You can do it, bro A ver, a ver ¿Lo tenemos? Ahí me escuchan Ahí te escuchas Ahora sí Ahora sí Ah, perfecto Aquí está Jack Sparrow Despidiéndome de todos ustedes A ver, sí Ahí va, ahí va Un saludo muy especial A mi querido amigo Antonio Macarrones Que ha cumplido años Muy bien, será que ¿Qué les ha hecho? 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 Por supuesto De parte de Jack Exactamente De parte de Jack Sparrow, por supuesto Muchas gracias Jack El Jack de Zona Sur Por supuesto El Jack del Conurbano El que pueden conseguir en este momento Alote de 148 Y ahí me consultan para fiestas infantiles Cumpleaños infantiles Y casamientos también Por supuesto Muchas gracias Jack Gracias Jack Gracias Jack Por supuesto Un abrazo Nos vemos en la próxima Chic Hasta la próxima Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Qué grande Bueno Chicos, yo me voy ¿Te parece si nos vamos? Y cerramos el programa Chao ¿Listo? Sí, tal Chao, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y a todos ustedes Muchas gracias por haber estado participando En el programa número 25 De Los Perdidos de Barcelona Síganos en Instagram El 633916639 Para que nos manden audios Au vivu Au vivu Me acaban de llegar una foto Muchas gracias por la foto Pero no la puedo pasar Es prácticamente imposible para mí Pero mirá Ahora se lo voy a comentar fuera del aire Me mandaron una foto No importa Síganos en Perdidos en Barcelona Nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!